estas dos paredes que son las principales el techo bueno se desplomó y quedaron también dos esculturas esta una la vista de riobamba bien bonito allá apenita se ve un nevado hola amigos mi nombre es franklin aragua y en este vídeo estaremos recorriendo la ciudad de riobamba sin más nada que decir bienvenidos a esta nueva aventura vamos a empezar este vídeo en el parque maldonado arriba está la escultura de pedro vicente maldonado en la parte de atrás la catedral de san pedro de riobamba y aquí el museo de la ciudad yo vine de la ciudad de quito tomé un bus que me cobró 5 50 el pasaje el trayecto fue más o menos cuatro horas río bamba es la capital de la provincia chimborazo esta ciudad también es conocida como la sultana de los andes corazón de la patria y la ciudad de las primicias diego de almagro fundó la ciudad el 15 de agosto de 1534 bajo el nombre de santiago de quito cerca de la laguna de colta luego cambió de nombre pasando de santiago de quito a san pedro de riobamba tras un devastador terremoto en el año 1797 quedó completamente destruida y se trasladó el mismo año al lugar que ocupa hoy en día después del terremoto ocurrido en el año 1799 se mudó la ciudad y aquí en este parque en el parque maldonado fue que inició la nueva ciudad planificada a partir de aquí empezaron a construir las manzanas los diferentes parques por eso se dice que esta ciudad fue planificada en su construcción allá está el parque maldonado y aquí el museo de la ciudad el día sábado y para rematar un día feriado de verdad no me esperaba encontrar estos sitios cerrados y por la misma calle primera constituyente a dos cuadras del parque maldonado llegamos al parque sucre aquí tenemos al colegio nacional maldonado y aquí a la esquina el teatro león y el 11 de septiembre de 1830 aquí en riobamba exactamente en la parte de atrás se crea la primera constitución del ecuador eligiendo como presidente a juan josé flores allá en la esquina está parque sucre Y aquí el Hotel Monte Carlo Porque me voy a quedar esta noche aquí en Río Bamba ¿Cuánto me costó a mí la habitación doble? 44 dólares Incluye estacionamiento y desayuno Es un hotel tipo con estructura colonial Pero está chévere Ahora llegamos al aviso de Río Bamba Que está en las gradas Loma de Quito Allá atrás la iglesia Y uno de abril Esto queda como a unos 15 minutos caminando Del Parque Sucre En la R está mi linda hija Y atrás de cámara mi hermosa esposa Aquí estoy subiendo al Parque 21 de Abril Atrás de la Loma de Quito 21 de Abril fue cuando ocurrió la Batalla de Tapi Que por cierto, este es un mural Que representa esa fecha en especial para esta ciudad Siempre había visto una escultura de Simón Bolívar En cuerpo completo, en el caballo o el busto Pero eso solamente es la cabeza Y leyendo aquí en la placa Que esto fue donado por el presidente Luis Herrera Campi Él fue un presidente de Venezuela Entonces ya saben Vine a Río Bamba a verle la cabeza a Simón Bolívar Aquí está el monumento 21 de Abril Y en la iglesia está full Hay personas paradas en la parte de afuera No sé qué tipo de misa hay La vista de Río Bamba Bien bonito Allá apenita se ve un nevado Como verán Está full esta iglesia de personas Hay personas paradas Pregunté qué tipo de misa Me dicen No sé Pero bueno Qué bueno que es movido Esta parte de Río Bamba Y cerca de Río Bamba Puedes salir de la ciudad A unos atractivos turísticos Como es el volcán Chimborazo Que es el más importante La laguna de Colta La iglesia Balvanera Que es la primera iglesia católica del Ecuador Lo que es el desierto de Palmira Y el poblado de Guano Que es donde estoy ahorita Guano no pertenece a Río Bamba Pero está muy cerca Qué sé yo Pagué 4 dólares un taxi Y tardé como unos 15 a 10 minutos ¿Cuánto vale esto vecino? Esto vale 7 dólares 7 Este para hacer las tortillas Tortillas, carne, mariscos Las verduras Y esto Son los morteritos a 5 Esto a 5 Esto es de qué tipo de material Piedra roca volcánica Piedra roca volcánica Ok Este 7 Y este 5 Aquí voy a comprar El helado de pájaro azul Este vale un dólar Un dólar Para los niños no Tiene licor Que se me ve enchumado O por ir peleando O por su culpa O vuelve por más edad Ah bueno O vengo por más Está bueno Me gusta Buenas tardes Estimados clientes Estamos aquí en Fritadería Olguita Para servirles Una exquisita fritada Chorizo Que vengan Los turistas Extranjeros Nacionales Que estamos muy gustosos En atender Vamos a poner Un platito Para que se sirva El señor Que vean Como se va Con el El plato especial Que es con chorizo Fritado Aquí estamos poniendo Un plato Que es el plato especial Que va con chorizo Con todo Con tortilla Mote Maduro Tostado Fritada Y maduro Este platito Le cuesta Tres cincuenta Al alcance Del bolsillo De los Clientes Aquí le va Con el madurito Con todo Bueno Vamos a probar Aquí en Guano Lo que es la fritada Mixta Que es tradicional Aquí En este poblado Otra cosa Que también quería probar Era La chicha huevona Pero como no hay luz Y hace falta Una licuadora Entonces me voy a quedar Con el gusto De probar Esa bebida La carne Bien gruesa Vamos a que tal El plato Cuesta Tres cincuenta Está caliente Está bien buena Entonces ya saben Aquí en Guano La fritada Mixta Ah bueno Pero que también Es importante Lo que es Este chorizo Ah Excelente Llegamos al monasterio De Asunción Está bien bonito Guano Alrededor Venta de artesanía Aquí hay una carreta Que si te quieres Tomar la foto Cincuenta centavos No estaba en mis planes Venir a Guano Pero de verdad No me arrepiento Porque lo poquito Que he visto Me ha encantado Y ya ahorita Vamos para el museo Que me dijeron Que también queda Por aquí cerquita Ah pero aquí leyendo Este es el monasterio De la Asunción Pero la nueva Porque aquí están Las ruinas Que cuando hubo El terremoto En que fecha El 5 de agosto De 1949 Toda la estructura Bueno casi toda Colapsó Solamente Quedó Fue Estas paredes Esta Esta que está aquí Y toda esta Lo que estoy viendo Aparte de las paredes También quedaron De la ruina Estas columnas Ahí como que Como 5 No Estas dos paredes Que son las principales El techo Bueno Se desplomó Y quedaron también Dos esculturas Esta Una Y esta La segunda escultura Dos Esto fue lo que Sobrevivió De ese terremoto Acá vamos a buscar El museo De la ciudad Aquí en Guarno Pero se acaba De ir la luz Porque estamos En corte eléctrico Aquí en Ecuador Este es La momia Otro atractivo Aquí del museo Es la escultura De Baltazar Este que está aquí Él fue El último Hielero De Ecuador Él recientemente Falleció Si se puede ver Todo lo que hay Aquí en el museo Lo único malo Bueno Repito Es que No hay luz Sobre Baltazar Usca Aquí está Su cuadro La herramienta Con que él Trabajaba Para lo que no son De Ecuador Y no sabe Quién es este personaje Él fue El último Hielero Él subía Al volcán Chimborazo Y traía Lo que era Bloque de hielo Para venderlo En los mercados Luego Con los años Con la llegada De la electricidad La venta De los refrigeradores Este negocio Se empezó A acabar Poco a poco Entonces Él fue La última persona Que quedó Con esa tradición Bueno amigos Espero que les haya gustado Todo lo que les mostré En este video Lo que fue Guano Y Riobamba Sin más nada que decir Se despide Franklin Aragua Y nos vemos En una próxima aventura Chao Chau 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 Chau